Ok, como el foro de discusiones es un componente muy importante de este curso, quería darles un vistazo a lo que es. Van a ver, pueden entrar al foro de discusiones, no recomiendo entrar al foro de discusiones a través del menú en discusiones porque hay muchos foros, así que es un poco confuso. Mi recomendación es entrar a través de assignments o a través de módulos, ok. Y van a ver que hay diferentes secciones, no, hay nuestra comunidad donde van a ver estas ideas para compartir con sus fechas límites que es parte de nuestra participación. Pero vamos a comenzar en la sección del foro que tiene que ver con las 5C, no. Entonces entramos, por ejemplo, a este foro. Van a ver que las lecturas para dicho, para tal foro de discusión se encuentran ahí. Ok, otra vez, como hemos mencionado, estas son las versiones viejas. Si ustedes tienen el libro nuevo, está bien usarlos. No es necesario leer las dos lecturas, ok, a menos que quieran. Favor de seguir las instrucciones. Cada foro tiene sus propias instrucciones y cada foro tiene su rúbrica. Ustedes también pueden entrar a la rúbrica. Si encuentran los tres puntitos acá arriba, pueden ver la opción de Show Rubric. Y pueden ver exactamente lo que yo espero de cada uno de los foros de discusiones, ok. Se explica en texto, en el foro mismo y luego también en la rúbrica. Esto es lo que yo uso para calificar cada uno de los foros de discusiones, ok. Como siempre, van a ver que hay expectativas de participación, si. Por ejemplo, en este foro sobre las conexiones, pueden recibir seis puntos por escribir sus comentarios originales. Y luego, un punto por cada comentario constructivo que van a hacer con los compañeros. Si un comentario constructivo es, no es, muy bien, me encantó tu idea. La idea es dar ideas, compartir comentarios, hacer preguntas, ok. O sea que, bien hecho, tampoco es una forma de felicitar a uno de los, a los compañeros, ok. Fíjense bien en otra, en, en las instrucciones, porque por ejemplo, cuando pasamos a la sección de las ideas para compartir, ustedes van a compartir, ustedes van a compartir ideas para implementar cultura en actividades o a una de las otras 5C, si. Pero cuando llegamos, por ejemplo, a la sección de las IPA, hay diferentes opciones, ok. No hay que hacer las dos opciones, ustedes van a poder escoger opción 1 o, o la opción número 2 para participar, ok. Tampoco hay que, otra vez, no hay que hacer las dos opciones, ok. Así que siguen bien las instrucciones. Yo voy a mandarles recordatorios en Canvas para ver lo que son los diferentes formatos, ok. La sección de rubricas también tiene su propio formato, hay un video que explica en el foro lo que se espera ahí. Muchos me preguntan por qué uso el foro de discusiones tanto en mis clases. Y yo prefiero usarlos para que queden ahí los comentarios, las actividades, y ustedes puedan aprovechar de todo lo que existe ahí, aquí, en el foro de discusiones. Incluso los proyectos finales se entregan en el foro para que tengan acceso todos al material que estamos preparando aquí, ok. Ok, muy bien, otra vez, las dos formas de entrar al foro de discusión, a través de assignments o a través de módulos. Muy bien, nos vemos.